Hola fuerte, abrazo para todos. Esta pregunta va para el señor ministro de la salud en Colombia. Señor ministro, ¿existen mafias y cartel del COVID-19 en Colombia? Es la pregunta que le hago. Le voy a documentar un solo caso. En Santiago de Cali, en el hospital departamental, ingresó esta semana la señora Alba María Huitrago, una paciente que le estaban haciendo hemodiálisis y una paciente que venía desde hace muchos años sufriendo con problemas respiratorios. Al ingreso del hospital departamental, según la historia clínica que yo la tengo en mi poder, óigase bien, el médico le diagnosticó que tenía COVID-19 sin haberle hecho el examen del COVID-19. La señora murió en el hospital departamental del Valle del Cauca y inmediatamente los familiares, sin haber llamado a ninguna funeraria, se presentó a una funeraria para que los familiares firmaran la orden de cremación de su señora madre, de la señora que falleció allí. Ellos me llamaron solicitando ayuda y apoyo y comenzamos de manera inmediata en las redes sociales una serie de situaciones porque nos parecía incoherente que los médicos, sin haber practicado un solo examen del COVID-19, argumentaron en la historia clínica que la señora tenía COVID-19 y que por esa razón ingresaba a la OSI. Pues bueno, déjeme decirle, señor ministro de la salud, que hoy acaba de salir el resultado, hoy viernes a las 9 y 48 de la mañana, prácticamente, me acaban de llamar los familiares y me dicen que el resultado de la señora Alba María Huitrago salió negativo y que la señora nunca tuvo COVID-19 y sin embargo la iban a cremar. La pregunta que quiero hacerle, señor ministro, a usted y a muchos médicos en Colombia, porque he defendido a capa y espada a los médicos, hay cartel del COVID-19 en Colombia y usted lo sabe, señor ministro, es la pregunta que quiero hacerle. ¿Por qué los médicos cuando un paciente ingresa inmediatamente dicen que tiene COVID-19? Hoy quedó demostrado en el Valle del Cauca que esta señora que iban a cremar y que aseguraba a los médicos en la historia clínica que tenía COVID-19 sin haberle practicado las pruebas, nunca tuvo COVID-19 y que murió fue por otras causas. Ahí le dejo la inquietud, señor ministro, porque para mí, con todo respeto, en Colombia sí existe cartel del COVID-19 y existe una desinformación y con esto no quiero ser irresponsable, ni estoy diciendo que la gente no se tenga que cuidar ni que nos tengamos, ni que no nos tengamos que cuidar. Pero me parece sospechoso que en la costa atlántica, óigase bien, le dejo este casito que fue documentado por Blue Radio, Blue Radio a nivel nacional, cuatro miembros de una misma familia solicitaron en una universidad que estaba autorizada a sus laboratorios para hacer las pruebas, las pruebas del COVID-19. Ninguno de los miembros de estas cuatro familias se hizo la prueba finalmente. ¡Oh sorpresa! Les llegó a su casa los resultados y todos cuatro salieron con COVID-19. Óigase bien, todos cuatro, sin haberse hecho las pruebas, finalmente salieron con COVID-19. Vuelvo y le pregunto, señor ministro de la Salud, ¿hay mafias y carteles del COVID-19 en Colombia? ¿La gente que se está muriendo por otras enfermedades las están haciendo pasar en las UCI como si fuera COVID-19 para cobrar más? Ahí le dejo la inquietud también a los colombianos. Un abrazo para todos, soy Edilson Huérfano Ordóñez, sacerdote ortodoxo en proceso de incardinación con la Iglesia Episcopal Anglicana, líder social y defensor de derechos humanos. Señor ministro, ¿qué le responde usted al país con estos dos casos que se los estoy presentando con pruebas documentadas?